Muy importante esto resaltar, estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Ciencias Económicas y la Universidad Tecnológica Nacional. Nos parece sumamente importante, primero, involucrar, sobre todo, a los alumnos o los futuros profesionales que cada una de las carreras van sumándose, nuevo a una política pública o al desarrollo del Estado. Nos parece que hay una inversión muy grande por parte del Estado Nacional en la formación de recursos humanos y a la vez una falta de capacitación dentro del Estado que también requiere que nosotros sigamos sumando actores que fundamentalmente van a diseñar mejores políticas públicas y van a poder tener condiciones para implementarlas de mejor manera. Por eso nos parece ideal que estos procesos de educación, primero en cada una de las universidades, de las facultades, luego se complemente también con una muestra de lo que pueden implementarse en cada uno de los sectores del Estado. En nuestro caso tenemos una amplia incorporación a partir de que, bueno, hay inspección de obras, hay desarrollos de proyectos, hay sistemas que tenemos que desarrollar justamente para que la atención a cada uno de nuestros usuarios, clientes, vecinos y vecinas sea mucho más accesible y todo esto la verdad que contribuye en ese factor de la universidad inserta en el medio diseñando y proveyendo de recursos humanos calificados para diseñar mejores políticas públicas que de última terminen mejorando la calidad de vida de nuestra ciudad. Es muy auspicioso este convenio porque va a permitir de que alumnos, seguramente de los últimos años de las carreras, en este caso estábamos hablando hoy puntualmente, hay un interés inmediato, sobre todo en el área de ingeniería en sistema o de la tecnicatura universitaria en programación, va a ser de que puedan venir y colaborar, trabajar a través de este esquema de pasantías junto con el instituto y seguramente hacer un aporte en función a la formación académica y profesional que muchos de ellos ya tienen. ¿Cómo serán los pasos para que estudiantes de la UTN y de qué años también van a poder realizar estas pasantías? En realidad este tipo de pasantías deja habilitado a estudiantes de cualquiera de las carreras y de cualquier año, de cualquier nivel. Sobre todo acá lo que es importante es cuál es el perfil que requiere en este caso el instituto de vivienda y en función a ese perfil descripto hay postulaciones, que de hecho ya hablábamos, que ya hay postulaciones hechas de estas dos carreras de ingeniería en sistema y de la tecnicatura universitaria en programación y ese proceso de selección básicamente la hace el mismo instituto en función a todos los alumnos y alumnas que se presenten a formar parte de este programa.